¿Es verdad? Pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y sí haremos, porque estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta de espaldar. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte desde hecha fuerte. Que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece en su miseria y su pobreza. Sueña el que amedrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son. Aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargadas y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida un fenecí? ¿Qué es la vida una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? ¿Qué es la vida un fenecí? ¿Y el mayor bien? ¿Es pequeño? Que toda la vida es sueño. ¡Suscríbete al canal!